El Centro Nocturno El Centro Nocturno Pero un inesperado encuentro marcará el inicio de una aventura que devolverá a Paulina el deseo de vivir, aunque al mismo tiempo la hundirá en el más terrible de los engaños. Sí, es igual a mí, tanto que se la mandara a mi casa en mi lugar. Cuando la bella y egoísta Paola Bracho descubre el increíble parecido entre ella y Paulina, de inmediato se da cuenta de la magnífica oportunidad que el destino le ha puesto en su camino, y utiliza el chantaje para obligar a la inocente joven a asumir su identidad. ¿Esta es su pulsera, señora? ¿Esta misma es? No. Detengan ahora mismo a esta mujer por ladrona. Mientras Paola viaja secretamente con su amante, Paulina toma su lugar en la casa de los Bracho, un hogar destrozado por la falta de amor. Carlos Daniel, el esposo de Paola, es un hombre de carácter débil, dominado enteramente por su esposa. Ya estará satisfecha. Te sientes derrotado, igual que tu hermano. Sabemos que no podemos hacer nada. ¿Han hecho algo acaso? Lo que había que hacerse. Piedad, la abuela, recurre al alcohol para escapar de su desdicha. Y los hijos de Carlos Daniel han crecido rebeldes y enfermizos a causa de la indiferencia y el abandono de su madrastra. Atormentada por su conciencia, Paulina decide dedicarse en cuerpo y alma a reconstruir el hogar de la familia Bracho, sin imaginar que su corazón quedará atrapado en las redes de su propio engaño. Desde que llegaste no me has dado un solo beso, de verdad. No, no solo. La usurpadora. La conmovedora historia de dos rostros idénticos, pero con almas totalmente opuestas. Estelarizada por Gabriela Spani y Fernando Colunga. Está bien, Carlos Daniel. Te prometo que voy a recuperar mi risa, mi alegría, para tenerlos a todos contentos. Mi vida, mi amor. Mi cielo. Por favor, Carlos Daniel. Déjame. Déjame. No voy a dejarte. Eres mi esposa. No voy a aceptar nunca más tu alejamiento. Y con el regreso a la televisión de la gran actriz, Libertad Lamarque. Con el apoyo de Paulina, Carlos Daniel recobrará la confianza en sí mismo y se transformará en un hombre de carácter sólido y decidido. Y el vacío que durante tantos años sintió en su corazón, se llenará nuevamente de amor por la mujer, a quien él cree su esposa. Pero Paulina sabe que el amor que ha nacido entre ella y Carlos Daniel está basado en una mentira y tendrá que encontrar la fuerza para renunciar a él, porque Carlos Daniel pertenece a Paola. Y tarde o temprano, Paola volverá para reclamar lo suyo. La usurpadora. No desearás la vida de otra.